El cine será un venido de Changaní Corrina con su primera guitarra de oro Para juego, placer, aquí está Para mí, con cariño, con esa hoja, yo me lo sé Diabetes y amor Seguridad, seguridad Para Marino Gallo En la sala de un hospital estoy postrado Tengo diabetes y amor Un poquito a poco me estoy muriendo En la sala de un hospital estoy postrado Tengo diabetes y amor Un poquito a poco me estoy muriendo En la sala de un hospital estoy postrado Tengo diabetes y amor Un poquito a poco me estoy muriendo No siento pena por mí Pero con mi dolor La vida es así Tan como lo que soy Dios No siento pena por mí Pero con mi dolor La vida es así Y así es ¡Bárbol! ¡Bárbol! Chichano, Chichano Chichano, Chichano Chichano, Chichano Matayoshi Mi compadre Marcelo de Santanita no es Matar Gonzalo, oh Chichano, oh Chichano, Chichano Para René de Cotería Santanita no es Matar Chichano, Chichano Chichano, Chichano Vengo de a ver mi amor Poquito a poco me estoy muriendo Pero hasta la lluvia en mi mar estoy encontrado Vengo de a ver mi amor Poquito a poco me estoy muriendo No sienta pena por mi Pero por mi dolor La vida es así Tanto por mis sueños No sienta pena por mi Pero por mi dolor La vida es así Tanto por mis sueños Y hola Aquí está Arrelo musical Chichano 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 Por mi amor Chichano 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 Y amor Donero 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 Que es el sabor de siempre Ay, Marino, ay, ay, eso Genovea Y Marino, feliz cumpleaños Y el nuevo abitónico Hace rato era Que se lo ve René Que es el tremendo Atomencimiento y heterónimo